¡Suscríbete! ¡Gol! Pardo atento Sousa Sánchez que vuelve a abrirle para Gudiño está habilitado Arias pero el que la toca al gol es Facundo Garcés jugada clarita del ataque de Pardo Metric arrobó a todos el trujamento de Alex Silva un desvio perigoso un desvio perigoso I know, he's the one I dream of You know, he's the one I guess Look at the world, my eyes Take me to the clouds about 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 There's a boy I know He's the one I dream of Look at the world, my eyes Take me to the clouds about There's a boy I know He's the one I dream of Look at the world, my eyes Take me to the clouds about 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 Aria va a poner el empate Gracias Aria Aria Patronato se mete en juego Superalas Pofaso No dudó 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 No dudó